El Tecnológico Superior de Aranda se suma a las actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, un evento donde la institución abre sus puertas al sector educativo y a la población en general para dar a conocer los avances que se han logrado mediante el estudio y la investigación de herramientas que pueden mejorar la vida de los seres humanos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a nivel nacional convoca cada año, desde hace 22 años, a una semana de Ciencia y Tecnología con la finalidad, primero, de invitar a los chicos de las escuelas los niveles básicos, primaria, secundaria, preescolar, los mismos chicos de las preparatorias a que consideren la oportunidad de seguir una carrera profesional relacionada con las áreas de Ciencia y Tecnología. La Ciencia y Tecnología es la fuente del progreso, la Ciencia y Tecnología es que nos da todos los avances, que nos da calidad de vida, mencionaba en la mañana, desde las medicinas, los automóviles, en todos lados se ve la mano en la Ciencia y Tecnología. Y por otro lado, la oportunidad de difundir los conocimientos de Ciencia y Tecnología otra vez a la comunidad y que la gente, los empresarios, los futuros empresarios puedan pensar en incorporar cuestiones tecnológicas y científicas para mejorar la competitividad de sus empresas. Quienes forman parte del alumnado del tecnológico, presentan de acuerdo a su área de formación diferentes proyectos con un aporte de innovación, desde la creación de alimentos nutricionales hasta maquinaria automatizada y prototipos que ilustran cómo las reacciones químicas o físicas pueden ser aprovechadas de diferentes maneras. Tenemos proyectos de todo tipo, nos estamos recibiendo arriba de 4 mil muchachos en estos días de la semana de la Ciencia y Tecnología y hay proyectos desde muy básicos, muy sencillos, muy divertidos, muy amenos para chicos de preescolar, hasta proyectos relacionados con cada una de las seis materias que tenemos, donde ya están aplicando conocimientos y descubrimientos científicos de nivel medio o medio superior, para que tengamos una visión muy clara de por qué si vale la pena estudiar y por qué si vale la pena incorporar estos conocimientos en el desarrollo de productos y servicios. Durante los primeros tres días de esta semana, las instituciones educativas del municipio y personas que gusten podrán visitar el tecnológico y conocer de los proyectos presentados por los alumnos. Todo esto, por cierto, en el marco del 15 aniversario del Tecnológico Superior de Arandas. La lámpara del agua es generar energía o generar oxígeno.